Es una gran foto que tú y yo tenemos hace 20 años ¡No! ¡Bang! ¡Hola canal gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti Y ya sé, ya vieron el título Así es, vamos a ir chifa de Pati Wong, gente La personalidad que se ha hecho a tendencia dos semanas completas Hablando muy bien de sus trabajadores, los trabajadores hablando muy bien de ella Una historia de superación que en verdad no todos los restaurantes tienen Pero ella sí lo tiene y me gustó mucho su historia Me gustó mucho cómo trata a sus colaboradores, a sus trabajadores dentro de su restaurante Y dije, de todas maneras, Pati Wong, te tengo que hacer un video En serio, tenía que hacerlo y este es el video para ustedes Así que vamos a ver todo, vamos a ver los platos de comida Si valen o no valen la pena, cuáles son los más ricos Vamos a ver a su personal, vamos a ver cómo se trata todo En el chifa de Pati Wong Y en verdad me enorgullece Porque ella ha puesto ahí la línea de separación Entre los líderes y los jefes Un jefe te puede... ¡Bah! ¡Haz esto! Un líder te ayuda, un líder te saca el mejor porcentaje de tus habilidades Para la chamba que tú decidas Tiene tres chifas, uno vamos a ir ahorita al de Chorrillos Ahí por ahí vive mi primo, así que nos vamos a juntar con él Para que también nos dé su punto de vista sobre estos platillos deliciosos Y sobre este restaurante que por el momento es el mejor lugar para trabajar aquí en Lima, Perú ¡Vamos por allá! Ahí está, ya llegamos acá a Chorrillos Estoy acá con mi primo Tato, saludos primito Hola primo, hola a todos, ¿cómo están? Ahí está, mi primo Tato tiene un canal de YouTube que se llama... El Kiojo, bueno se llama Renato Luna como yo Pero el programa se llama El Kiojo Así que acá abajo voy a dejar el link Habla de deportes, así que den una chequeada Acá abajo va a estar Y ya llegamos acá al chifa de Pati Wong ¿Cómo se llama esta avenida, primo? Esto es Wailas, Defensores del Morro Aparecen Ways y en todo Y acá hay un mercadito Bueno, acá al frente, acá hay un dominos Esto es el chifa de Pati Wong, gente Así que... Ubicado, chiquito, bonito, bacán Súper chiquito, carrujado 26.3 Bien, bien, bien Entra la manito con jaboncito Oye, ¿qué se siente todo esto, ah? O sea, has hecho la tendencia más brava en restaurantes Porque tú has puesto la línea en cómo se debe tratar a la gente Mira, me hubiera gustado que solamente me busque el gremio de restaurantes Que me está buscando político Que me está buscando... Ahorita me has hecho acordar que mi papá me pasó una foto Tú vas a saber cuál es la foto que me pasó Que fue en San Bartolo hace como 20 años Ah, claro Ya sabes qué foto es, ¿no? ¿En tu casa? Sí, en tu casa En tu casa Hace muchos años Acá la voy a poner en la computadora, pero mira ¡Eres tú! Ay, pero yo sigo, estás igualita Estás igualita ¿Cuántos años tiene chifa? ¿Cuántos años tiene...? Eh... Yo como chisvera tengo 17 años 17 años Hemos tenido 7 locales Ya Pero por la pandemia, eh... Se cerraron las franquicias y me quedé con los locales propios ¿Qué son como cuánto? ¿Como 3? Van a ser 3 Van a ser 3 Porque es una manera de poder tener todo controlado de la manera correcta Tanto nuestros trabajadores como nuestros clientes Que para mí tuve que poner bien clara mi prioridad, ¿no? Claro Primero mis trabajadores Esos 100 días hemos pasado momentos muy duros Claro Y te cuento una de las tantas experiencias que viví, ¿no? Una de mis trabajadoras más cercanas me llama que estaba enferma del COVID No Y ella es huérfana Entonces me llama y me dice, me voy a morir Tengo hijo, me voy a morir, señora, me voy a morir Y yo, ¡no! Sus mujeres como tú no se mueven Si tú no tienes eso Y al día siguiente ella estaba sana Pero sí le había dado Después que le hemos sacado los análisis y todo, ¿no? Y así como esas escenas Pasó mucho Ajá Y yo desde mi casa sentía que no podía hacer mucho Claro, el estrés Yo la mandé a repartir toda la mercadería que teníamos Claro Hasta el papel higiénico se lo dimos al personal A todos Todo lo que había ¿Qué? Llévense, llévense el agua, llévense las bolsas, llévense y repartir Hemos empezado operaciones con nada en el local Miércoles Porque repartimos hasta la lejía Todo, ¿viste todo? Todo lo dimos Cuando hice esto y me reuní con mi poca gente porque no tengo asesores Eres tú sola, ¿no? Básicamente eres tú sola, ¿no? Me dije, quiero que todo el mundo haga esto Claro Porque yo sola no puedo hacer mucho Claro Y es decir, una sola persona no puede hacer el cambio Ajá Una sola persona puede tener la iniciativa Dar la iniciativa para que otros lo hagan Pero tú sola no Quiero que la gente, las demás empresas No tengan otra alternativa de hacer lo mismo Es que eso es lo que hiciste O sea, al final de todo Pusiste la línea divisora entre los que son jefes y los que son líderes Estoy poniendo mis plataformas como vitrina para que la gente, los emprendedores Sí, listo, todas tus historias son de emprendedores, de emprendimientos Para que la gente le consuma Claro ¿No? Porque hay muchos que se han quedado sin empleo Que se han vuelto emprendedores por necesidad Pero dime, ¿cómo tú a tu trabajador ni siquiera lo vas a liquidar? Ya, pero en el peor de los casos Estás quebrando, estás pagando Pero aunque sea, dale la liquidación Llevo un momento en que el mes 4 Tuve que decir, chicos Ya se acabó la caja Necesitamos un dinero para remontar Les voy a dar sus liquidaciones Pero nadie está despedido Todo cambió Ahorita tu chifa Por ejemplo, este que estamos acá ahorita de Chorrillos Funciona como? ¿La gente puede entrar? ¿Has aplicado las reglas para que la gente entre o todavía no? No Es consumo que la gente acá viene, pide y se lo lleva Es que iría en contra de todo lo que me costó cuatro meses cuidarlos Claro Claro, lógico Sería ir en contra Es extremadamente bonito tu chifa Lamentablemente no se va a poder entrar acá gente todavía Tenemos máquinas que desinfectan Es un búnker, no? Ah, ya Entonces tenemos máquinas que sentan los billetes Entonces, imagínate yo abrirle la puerta a todos Claro Y ha sido una inversión Emocionalmente Otro mes es para cuidarnos No solo de dinero, sino emocional De contención Ya cuando esto baje Ya se van a poder abrir las puertas para que ustedes estén acá Y tomarte fotos Que este lugar es hermoso ¿Tienes pensado como para cuándo abrirían? Cuando salga el sol Les digo a mis amigos Cuando salga el sol Claro Cuando todo esté más tranquilo Bueno, cuando todo baje Pero eso hay que hacerlo todos nosotros Porque si no usas mascarilla O tal, las manos No repitas el metro de distancia Te metes a la combi Y esto va a seguir así De nada sirve De nada sirve Pati, para ti Me acuerdo que hace años conversamos Y tú me dijiste Cholo, en verdad Todos los que hacemos chifa Sabemos dónde están los mejores platos Porque, seamos sinceros En un restaurante chifa No todo es perfecto ¿No? O sea, tú tienes tu especial ¿Cuál es el especial de Pati Buona acá? Mira, acá El especial son los pescados Que la gente no lo pide mucho ¿En serio? Y la poca gente que lo pide No lo deja pedir Claro Es el pescado en flor Ya Es el pescado chita panado Dos sabores Y el pescado vapor Y el chaufa de la casa Que tiene mi nombre Un chifa muy único También hemos venido acá Para probarlo, Pati Vamos a probar Tus tres platos más fuertes Me encanta el chifa Sí, claro Tres chifes Así que, ojo exigente Sí Y el chifa de Perú El chifa de Perú El chifa de Perú Solamente hay Perú Empezamos un estudio Donde en el Perú Hay tantos Farmacias como chifas ¿De verdad? Hasta miércoles ¿Qué tal dato? ¿Qué atazo? ¿Qué tal dato? Ipsos, agárrate Para que vean un poco Ahorita estamos hablando con Pati Lo maniática que es Con este tema del coronavirus Que está muy bien Que está muy bien Recontra Pero miren Hasta cómo es el empaque, papi Mira esta de ahí Te cuesta Diez veces O dos veces más Esta bolsa Que cualquier otra bolsa de papel Claro Quizás llega un poco Húmedo todo Pero el cliente está tranquilo No va a entrar nada acá Lo más importante Nada Estamos viendo hace rato Esta es maniática Pero ha forrado esto Un poco más Y ya Esta tiene los precintos De recontra seguridad Arriba Aparte de eso De todo De todo el tema Pañitos Dentro Están los paños húmedos Para que limpies todo Antes de De comer De comer Y esta bolsa Una vez que Que la Que la sellas No hay manera De que la puedan abrir Claro Es herméticamente sellada No hay No Y así entras tu producto Así entran Ojo gente Para que entiendan un poco Este contexto Hacer esto de acá Esto nada más Cuesta Cuesta mucho más Porque claro Pones ahorita La clásica Tu bolsa blanca Con tu ¿Cómo se llama? Con tu tecnopor Y listo Claro ¿Te cuesta qué? 10 centavos Pero esto sí es Esto cuesta bastante Y esto Habla bastante bien Si ya te llevó A tu casa Tu tupper Así Y te lo han entregado Así nomás a la mano Ten cuidado Así como debería ser Es más Ni lo toques Ni te lo comas No te lo comas No te lo comas papi No te lo comas ¿Cómo estás hermano? Ah ven los videos Te sigo Estaba en YouTube Bien hermano Ahí va Eso ¿Qué tal hermano Trabajar con Pati? Ojo O sea O sea Tienes que ser sincero Sinceridad Sin todo ¿Qué se siente Trabajar con Pati? Aunque esté a tu costado Bueno Trabajar con Pati Es increíble Te lo juro ¿Es la realidad? La realidad ¿Es la realidad? ¿Cómo ella lo pone en redes? ¿Cómo ella lo pone en esto? Tal como se dice en redes Igual de todas maneras Todos sabemos Que es increíble Trabajar con Pati Este Yo impresionado Porque Yo comencé en diciembre En diciembre Comenzó todo el proyecto Yo no imaginé Trabajar al lado de Pati Y este Bueno Como se sabe Muchos no están Y Es espectacular Estar yo aquí ¿No? Trabajando Que lindo Que bonito Es como el video Que hemos visto todos El video que se hizo viral Claro El video de Tusa Igualito Igualito Así es Tal como está Que bacán Que bonito Se puso un sentimental Mando yo de Pati Muy aparte de que Cholo Este Bueno Muchos Muchos de aquí Trabajan O bueno Vienen de lejos Yo por ejemplo Yo vengo de La Victoria Ya Este Se sabe que Algunos Bueno yo por ejemplo Vengo de movilidad Y este Venir de muy lejos Hasta aquí Es un reto también Claro Totalmente Y como se sabe La movilidad Es la red de contagio Claro Y bueno Yo por ejemplo Yo vivo con mi abuela Y este Es difícil Es difícil Es difícil Pero tienes que pensar En ella también Y que es genial Entonces Tú le pones una movilidad A todos los que trabajan En el local Él llega a su taxi feliz Yo llego a mi taxi feliz Porque ya vengo a trabajar Claro Y a mi me encanta Que baje con orgullo Tranquilo No asustado Que lindas palabras Cholo Pero bueno Acá Pati nos ha mostrado El menú Y hermano A ver Vamos a chequear el menú Porque dicen que tiene Precios bien baratos Está recontra bien pagado Pero mira El arroz chaufa Un chihaukai 20 soles Que es promedio Lo que te cuesta Tu porción de chihaukai En cualquier chifa Más o menos Más o menos El arroz chaufa Está Arroz chaufa de pollo 15 soles Precio regular Claro Precio regular O sea Tú entras en ese chifa Y dices Puede ser caro Puede ser caro Porque es bonito Pero en verdad No es caro para nada No, no, no El puerto Por ejemplo El puerto de pollo 15.50 Me parece bien Como tú dices O sea Tú ves este lugar Y dices A la miércoles Me van a cobrar la vida Pero En verdad Los precios Están bien accesibles Hermano Mira por ejemplo El banquete Para 4 personas 100 soles Como a 25 soles Por persona Y te viene todo Guantanta Y aline Chaufa 3 unidades Enrollado primavera Maldito Y creo que también Nos decía Pati Que tiene menú Sí, también tiene menú Eso me sorprendió Alucina que Y en verdad pensé Que esto era caro Te lo juro Yo también Yo también pensé que era caro De hecho lo había visto Porque Pati y Hugo Me han salido en todos lados En estos días Y es que quiero pedir Pero debe ser un poco caro O lo encarece Porque ha salido Pero no es así La gente Me parece Tú le vas a preguntarle eso ¿No? Sí O sea La gente Aprovecha su momento Para subirle Para subirle el precio Y eso pasa ¿No? Sí, pero acá no ha pasado nada Y vamos a ver Si vale la pena O no vale la pena Y ya te dio hambre De todas maneras Mira esta belleza Rico, ¿ah? Este es el especial Este es el especial De la casa Este es el especial De la casa 24 Y que tiene tu nombre Exacto Y esto pesa como un perro ¿Por qué tiene tu nombre? Algo es Porque tiene mi nombre Porque es la mistura De sabores Ahí está Lo dulce Lo salado Ahí está la salsa china Que es bien chino Que solamente lo comes en China Y solo lo comen los chinos Claro Y también está el chanchito De acá El durazno Las frutas ¿Qué durazno? Sí Ah, manás Si te lo dice así Es sweet Lo compras Claro, claro Vamos a meterle Métale, chico Con su cucharita Yo te digo ¿Cómo lo quieres comer? Come chanchito De acá Durazno Y métete el bolito Así ya Chanchito Durazno 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 Esto sí es increíble Durazno ¿Qué más? Y el pollo El pollo está por acá Ahí está el pollo Aquí está el chanchito A su madre Es una cucharaza Esto es A ver primo Métale tu primer bocado Por favor ¿Rico? A ver Vamos a probar No soy muy fanático del dulce Pero vamos a probar Ahora Métete Y yo no soy muy de mezclar Salado con dulce En el mismo plato Pero Ese durazno Le cae sensacional Está increíble Esto es inventado tuyo Sí ¿Cómo inventas un plato así? O sea Tienes los elementos Echale un poquito de esto Pásame un durazno Miren esta vaina de acá Aquí está el durazno Miren esto Tiene piñita también Piña Tiene piña Ah Tiene piña Mira Mira que locura Oye que loco Esto Mati Mataste Es el que más se vende Está muy rico Te felicito Está muy rico para mí Creo que porque Es un sabor nuevo A mí me gustan los sabores nuevos Esto no es como que No te lo alucinas O sea No lo sacas O sea No te digo Te voy a llevar a ti A comer un arroz chifa Con durazno y piña Justamente eso Te dicen que tiene durazno Y no te imaginas que sabe así Claro De ninguna manera No claro Porque la gente se alucina Oh que dulce No 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 Es que es una fusión rara Es por la mezcla De la cachilla china Exacto Cabe perfecto Ninguno es más protagonista Exacto Me encanta Me encanta Esto también va a ser una explosión Hay dulce y salado ¿Qué es esto? Es el pescado en flor Ya Le voy a echar Quiero que pruebes mi tamarindo No vas a probar un tamarindo O sea Es el tamarindo más rico que acá ¿En serio? No Tenemos Mira Es toda una Receta secreta Que no se puede contar Qué guinda ¿Y esto qué es? El chasiu ¿Chasiu qué es? Es el chancho asado Chancho asado Sí Entonces Estos tres platos juntos Fusionan muy bien Si tienes y pides Tú tienes una cara Que quiere Desde que lo vi Me quería tirar encima del plato A ver ¿Qué tal? ¿Rico? A ver Vamos a probar esta belleza Esa es la misma salsita Que la hacen en el cilindro Está buenazo ese Esto es El pescado en flor Pruébelo con el dulce Pongan el tamarindo A ver Te voy a poner acá Su tamarindazo Vamos a ver Qué tal esta belleza Mira No soy tan fanático del dulce Pero está muy bueno Sí Tenía razón Mira Después de ese tamarindo Cuando pruebo a otro lado Van a decir Buena su tamarindo Y mira Tú sabes Yo no soy muy fanático del pescado No Normalmente No como pescado Normalmente Y este está pero Brutal Ni por ese pescado No sabe fuerte Está suavecito No funciona muy bien Esto está espectacular Es decir Me puedo comer el día Yo no como nunca Te lo juro Nunca come pescado Hace pescado en una cosa familiar Y me como otra cosa No lo come Pero esto de verdad Es para el que no come pescado Lo más rico Porque no sabe mucho pescado Y el tamarindo Le da una fuerza al plato Sí, sí, sí Uf, qué rico Las salsas no existen En otras partes No, no existen Para el pollo El pollo sillao Hay una salsa especial Para el pollo sillao Todo esto está por separado Creado para hacer Un buen chofer En resumen ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo también quiero ¿Qué has hecho? No coman más este Porque me lo llevo ya Este de acá Me sorprendió El sabor del tamarindo En verdad Sí es único Es muy diferente Exacto Es muy diferente La combinación de sabores Acá perfecta Claro Armoniosa Claro Miren la piña El durazno La carne Es una locura Muy rico Muy rico Como la lupuma Con el chocolate Claro Pero esto Se le dio Los aplausos Está bien No Esto es espectacular Es espectacular Pero sí Está muy bien Te felicito Está muy rico Vamos a la cocina A la cocina Quieren verlo Vamos a la cocina ¿Ya? Bueno vamos a la cocina Espérate Una cucharada más Está buenazo Sí, sí, sí Espérate Mira que limpio Está bien macán Qué loco ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Acá pasa toda la comida Toda la comida Buenazo Bueno acá tenemos el tamarindo Y la salsa salada Como siempre Chifoacay Chifoacay Bueno acá los pañitos Como tú sabes Ajá Y estas las 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 Cierran 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 Ahí está todo el arroz Ahí hace la magia Es un secreto el arroz Como puedes ver Tiene cositas Secretas Sí, sí, sí No voy a enfocar más Porque la vez pasada Ya me sé los trucos ¿Qué es el que hizo Están chazados? Están chazados 35 años en la industria De Chifoacay Yo soy mi jefe de capacitación Bien hermano ¿Qué decido trabajar acá? Bueno Fueron una Larga, larga Historia Porque muchos años La señora Patti me decía Quiero que trabaje con usted Pero Viendo las circunstancias Del tiempo No se podía Pero El año pasado Tomé la decisión Y un reto para mí Porque realmente Es la primera vez Que yo estoy haciendo esto En mi vida Después de tantos años Y yo doy gracias a Dios Porque Dios cambió mi vida Yo era una persona terrible Pero Gracias Gracias a esto Y gracias a la señora Patti Tengo una oportunidad De realizarme como Como persona Como chef De tantos años Que yo aprendí Y ahora Aquí Yo te doy Buenísimo Gracias por tus palabras Que bonito Qué trabajo Muy rico todo Gracias Muy rico Muy rico todo Chicos Muy rico Eso Buenísimo Bueno Patti Antes de terminar este video Me he dicho Cholo Tienes que probar la chicha A mi hijo también le encanta la chicha Así que vamos a ver A ver Patti ¿Qué de ahí? Un, dos, tres Les presento A la veré A la veré Ah bueno Es de vidrio Es la chinita La chinita Se llama la chicha La chinita Te fuiste floro Patti Es un montón Qué rico Te cuento ¿Qué es la chinita? La chinita es Nuestra línea de salsas Y chicha Y bebidas Ajá Que lo O sea Creó Para poder darle trabajo A las personas mayores A ver ¿Cómo es eso? El maestro King Se encarga de esto Ya Él se encarga De hacer el tamarindo Las salsas madre Y las vamos a vender Ya ¿Por qué? Porque está en un horario De 7 de la mañana A 11 de la mañana Donde solo se encarga De desarrollar La chicha El tamarindo El sazonador Y hemos sacado Esta línea Que la vamos a lanzar En un par de semanas Y en ese horario Solamente van a trabajar Personas mayores ¿No? Diagnosticadas Personas de alto riesgo Y no van a tener contacto Con los otros Con las otras personas Patti Qué Qué locura Qué paja Todo bien pensado Todo bien pensado Y es súper gestazo Y se llama La chinita Patti Buong Nuestra línea de salsa Chicha morada Té Té de la casa Bueno Hay que decirle a la gente Igual que nos dijo No se pueden ir Si no toman la chicha Sí No Es que ya notemos Que hace como media hora Y dijo No, no puedes Y Patti la hizo Se paró en la puerta Se paró en la puerta No Se paró Y cuando digo algo Se hace Sí Nos tiene que hacer Medio hora Ayúdenos Ahí está Vamos a probar Qué tal Es más Tú eres Tú Tú vas a saber Que tiene A ver A ver A ver si le sacas Le sacas Vamos a ver si le sacamos Tiene varias frutas, ¿no? Sí No solamente chicha Piña Ya, aparte Mango No Manzana Ya, ¿qué más? ¿Dónde? Ahí está Vamos a hacer Piña Yo creo que tienen piña Manzana Y algo que no logro No sé a poco No lo sacas A ver, ¿eh? Te lo digo Dentro de cámara Es el secreto, ¿no? Tiene varios secretos Tiene varias cositas Está verdaderamente Muy bien Está verdaderamente Voy a parar la cámara Ya, quiero saber Qué tiene Y esto va a quedar El secreto entre nosotros Sí, por favor Cerrado Cerrado A ver Bueno, para ya despedir esto Porque ya estoy llenando Ya no puedo comer más Pati Gracias Gracias, Pati Por estar acá Ojo, nos hemos sacado La mascarilla Porque acá se come Sin esto Pero igual Cuando estén moviéndose Recuerden Usar su mascarilla siempre Y nada, Pati Gracias por invitarnos A ver, Chifa O bueno O yo me autoinvité Yo me autoinvité Y yo me metí Y yo me metí a la colada Tú te metiste a la colada Valió Claro Porque yo dije, Pati Y no he visto el tweet que le hice Porque cuando salió el video Recién en Twitter Dije, por mi madre Que voy a hacerte un video Pati Wong Y sale en mi Twitter Ahí lo pueden chequear Pero, genial Genial, Pati Gracias por acá Abriendo las puertas Así se Así es ahora Eso Listo Ahora sí Y estamos acá con Tato Vamos a cerrar este video Primo ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué te pareció esto con Pati? Tú sabes que me encanta el Chifa Y el Chifa Para eso te traje Como producto bravazo Muy rico todo Y ella espectacular Qué bacana Pero es Ahorita justo estamos hablando Que es un espectacular Muy diferente Es una empresaria Muy diferente Que ha dado la hora Y está dando la hora Con este tema Es bien solidaria Es bien cariñosa El ambiente de su gente Con ella Y es como La quieren un montón La quieren un huevo Y aparte nos ha dicho cosas Que obviamente no podemos decir Porque todavía no podemos decir Secretitos Que son a la miércoles No puede ser Es una vibra que nadie tiene Nadie tiene Pero bueno Muy aparte de toda la buena vibra Y que los chicos adentro Son de puta madre Y que el ambiente es bacán Pero ya saben Mira acá hay gente Acá hay gente haciendo su colita Estás haciendo la cola Bueno es una familia Que acaba de venir ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones en puntaje? Del 1 al 10 Al total A la comida A cualquier Al sabor Del 1 al 10 Le pongo Sincero Sinceridad pura Es que estaba muy bueno Todo Nos hemos llevado Nos hemos traído todo Está acá todo Le pongo Le pongo 10 10 le pones Es que No me ha desagradado nada Ni siquiera el pescado Que yo no como pescado nunca Nunca en su vida Y me lo comí Estuvo muy rico Sí, sí Con justicia creo 10 Porque además Con lo del chancho asado Por ejemplo Que sabemos que No olvídate Yo creo que le pongo 10 Es muy bueno Mira yo te voy a ser bien sincero El chancho le pongo un 10 Espectacular Y ojo Hay que decirlo Pati dijo No No ha salido como Como debería salir O sea que está más rico que eso Imagínate Te imagino El pescado me sorprendió Porque Yo si como pescado Pero cuando vengo un chifo No pido pescado Pero estaba alucinante Y el arroz chaufa Fue muy único Pero ojo Único Único No fue el más sabroso Que he probado en mi vida Sí Pero fue muy único Y por todo eso Yo creo que le pongo Un 8 de 10 Un 8 de 10 bien puesto La comida es rica Es única Y es barata Es barato Por eso La relación Calidad Precio Atención Y todo Sí Yo le pongo 10 No, sí Me encantó Está perfecto Es un gran restaurante Y nada Vengan Vengan Pueden venir por Pati Por la persona que es O pueden venir por la comida Porque también es rica y barata Acá abajo dejo Bueno El Instagram De Pati Wong De Chifa O Alo Chifa Como se suele decir Y acá Mi primo Tato Tiene un canal de YouTube Que se llama El Kiosco Bueno Es Tato Luna Pero tiene un programa de deportivo Que se llama El Kiosco Que también acá lo dejo Etiquetado acá abajo En la descripción Síganlo Si quieren saber de deportes De opinión deportiva Estas cosas Acá mi primo De la prensa Liga De todas estas notas Que yo no sé ni mierda Pero él sí sabe Así que sigan acá Suscríbanse a su canal Es buen chico Un abrazo primo Y esperen Por favor chicas Suscríbanse Gracias primo Lo máximo Te vengo con tu casa Pero creo que me quedo Con tu comida Yo me quedo con la chicha Qué buena chicha Me encantó Yo me quedo con la chicha Genial Así que nada Suscríbanse Metan like Compartan si les gustó el video Nos vemos en la próxima Y nada Adiós Chau